Hey, hola Peña, ¿qué tal? Le digo doble, ¿eh? Sí, 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 somos peligrosos. Me pasé de volumen, tío, otra vez. Lo voy a adelantar, este habla mucho. Lo voy a adelantar, se puede... Se ha adelantado más o menos y se ha pirado por ahí poco a poco. Joder con los volúmenes hoy, ¿eh? Hoy todo lo grabo fuerte. Entonces yo hablaré así también, cerca. Estamos en Wigmoon. Y el pavo se llama Wigmoon, ¿en serio? Es el nombre, ¿no? Lástima que no tiene español. Entonces no sé lo que ya puede jugar. Use AWSD para mover al personaje. Ride Mouse, rotar de cámara. Le he puesto un Super Sampling a 140, que si el juego se mueve fino, de puta madre, se ve mejor. A ver. Se ve bien, ¿eh? Vale, a ver, por favor. No le puedo bajar el volumen entero, creo, pero sí que le puedo bajar... La música, tío. El resto ahora da igual. Pero la música al menos, ¿eh? Que está muy loco. Que no he hecho nada, ¿no? No me jodas. No he hecho nada, tío. Sigue petando un chorro. ¿Tutoriales? Uy, 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 no. Sobre la marcha. No parece que sea demasiado complicado, quizás. Quizás. Super Sampling a 140, ¿eh? A tope. Bueno, ya la gráfica está de camino. Me pasaré a Radeon, sí. Más a lo barata es lo que hay. Mejor que una NVIDIA. Por el mismo precio. Eh, por favor, ¿qué hace esto en medio? Todo a tope de gráfico, ¿vale? Por favor. Recueles. Y, pues nada, que le quito la música, colega. A ver si ahora hace efecto, cabrón. Ahora, joder, ¿eh? Estaba muy alta. Que suenen, no sé, otras cosas, pero... Los pajaritos. Vale, ¿qué hay que hacer, cabrón? Se ve guapo, ¿eh? Se nota el rescalao, sí, señor. Lo que voy a disfrutar yo jugando ya en la tele viene a 4K 120 con la gráfica nueva, nen. Para eso la he pillado, porque a la tele de 120 Hz hay que sacarle el jugo. ¿Y qué hay que hacer, ven? Tenemos una barra, ¿eh? Para coger cositas. Ah, mira, puedo coger... ¿Lo va a coger o...? Me lo ha comido, ¿no? ¿He pegado al carro? Ahí va, que me ataca un jabalí. No, me jodas. ¡Oh, no, no! ¿Dónde te metes, Paco? Corre, corre. Corre más. Ah, vale. Tenemos 6 para correr más. ¡Hala, hala, hala! Los jabalís, tío. Esto es una mierda. Le pego a la gallina. Ven aquí, gallina. ¡Gallina! ¡Gallina! ¿A qué cosa, eh? ¿Para mí? ¿Por qué está esto que brilla y no me sale nada, tío? Habrá que cavar algo. Ahí hay que cavar, ¿eh? Vale. Space bar para esto. Me lo hago los jabalí, ¿eh? ¿Dónde hay que ir, tío? En el mapa, a ver. Esto es la hora. Nada. Una especie de mapa en grande que te dirá lo que hemos recorrido ya. Pero no es lo que tengo que hacer, ¿no? Capítulo E. Señales. Val. Visitors. Lista de objetivos. Capítulo 1. Señales. Malo visitante. Objetivo, coño. Check out the crops near Whitman House. Eso ya lo he hecho. Crops feel richer. Fight the boars. Intrusos. Dos. Tenemos que matar a dos intrusos. Fight the boars. ¿Qué son boars? Si eso, si no está hecho en Unity, me parece. Ahora lo estoy dudando. Si no, pues se podría poner el script. Me parece que no hay que irse lejos, pero bueno. Si no, con el móvil se pone en modo... ¡Oy, oy, oy! No será esto, ¿no? Tutorial. ¿Cómo dice? Cave to Party Block. Creo que no hay que salir de aquí dentro, ¿eh? Por aquí hemos llegado, ¿no, cabrón? Para otro lado, tío. Oye, esto es para mí. Ut. Me la como. ¿Me la como o me la cogió? ¿Algún... Tenemos algún inventario? Se acabó la música. En parte mejor, ¿eh? Es un poco cansina, ¿eh? Un poco pesada, ¿no? ¡Ahí va! Joder, los animales, tío. ¡Opa! Tiene pinta de que esto me... Oye, cuando paso por los árboles, ¿verdad? Que se ve una redonda ahí tope de extraña. ¿Qué hay aquí? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, está loco! ¿No hay otro puente? Vamos a recorrer el puto mundo, ¿eh? Se ve muy bien. Todo muy verde. ¡Oh, no! ¿A que me dio a hostias con el... ¿Puedo subir por aquí? Estoy todo fuerte, chaval. Míralo. Que tú no subes, cabrón. Estoy viendo algo ahí delante. Ahí va, ahí va, ahí va. Oye, no. Dejarme. Estos putos animales bugueados. Me ha dejado falta un arma. Mira ese. Quiero ir allá delante. Que he visto algo. ¡Ay, ay, ay! No me ha visto, no me ha visto. Pero míralo, va ahí. Está protegiendo a la puta estatua esta, tío. ¿Es verdad, cabrón? ¿Le pego? Le pego al... No, que le muero seguro. ¿Qué es esto? Hola. ¿Qué mierda es esta? No puedo hacer nada. Pues nada. Ya hemos visto otros mapas, ¿eh? ¿No? Una mierda. ¿Puedo atravesar el río? Voy cruzando el río. Sí, señor. A ver, pero no te... Cuidado. Ahí dentro, ¿no? Que están comiendo tranquilamente los jabalís. Vale. ¿Cuál es la casa de Wismon, macho? Que tenemos que... Que han venido a pegarnos o algo así, dicen. Otro tomate. No sé si me lo estoy comiendo o lo estoy cogiendo o qué. Para sacar. Yo creo que los cojo. Un melón, una sandía. ¿Qué hay? Open your quest con L, open map L, open character C. Esto es lo que hemos leído, tío. Que sí. Que tengo que pegarle a dos boars. Boars. ¿Qué más me has dicho? M el mapa y carácter C de carácter. En la cabeza, tal, la ropa... Vale, ¿dónde está lo que me cojo? Nada, tío. Esta general... Sí, los tomates se guardan. Ey, que tengo un pedazo de hacha, chaval. Podemos cavar, tío. Ahí va, en el uno. Ahí. Ahora en el uno tengo la hacha. Y tengo una cosa allí que he visto yo para excavar. Con esto me puedo cargar. A ver, aquí. ¿Aquí ha venido alguien o qué? ¿Es mi casa? No lo sé. Yo me cojo todos los tomates. Esta música es un poco sospechosa. Me llevo toda la comida. No sé si es mi casa, tío. No creo, ¿no? Lo estoy saboteando todo. No me he dejado nada, ¿no? A ver. A ver. Que venga a atacarme algo ahora, hombre. Verás tú. Aquí había algo que he visto. Aquí. No, no para eso. Esto, vale. Esto hay que excavar. Esto es un pico para picar. Picar piedra. Pero aquí no. Bueno, pues como arma, ¿no? Vale. Hay que matar dos boars, tío. Intrusos, tío. En nuestra casa. Pero en la casa ahí no hay nadie. No sé qué hay que hacer, peña. Estoy dentro de mi puta casa. Los jabalí son. ¿No qué? ¿Serán los jabalí estos? Vamos. ¿Qué han venido? Cárgatelo. 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 ¿Será eso, tío? Cerdo asesino. ¿Será esto? ¿Que se están comiendo mi pasto? ¿O...? Ven aquí. ¡A por él! Pero veis a por él corriendo, ¿no? Le das a atacar y se queda parado. ¡Vamos! ¿Qué se ha ido? I have to... Si eran ellos, eran ellos. And so with... Lástima que no he enterado. Vale, era eso. Estaban comiéndose mi tierra, tío. Cabrones. Capítulo 2. ¿En serio? Seguro. A ver, ¿qué más? Vamos a seguir un poquito más. Está guapo. Primer contacto. Bueno, no llevo 10 minutos. Parecía que llevaba más. Si no miro el tiempo. En 10 minutos es que el juego me gusta, ¿no? Vale. L. Siguiente. Weapons for the night. La clave. Coge la llave de la Whitman House. Basement que adquiere uno. Está en mi casa. ¿Hay una llave en mi casa? Se supone. A ver. Oye, ¿y aquí qué hay? Ah. Hostia, tiene RTX el juego, ¿no? Veas como... Que me cargo una... No, no, tranquila. Mentira, tío. No, hombre, no. Esta es mi casa, ¿no, tío? Aunque yo no sé, tío. Es la casa Whitman, no es la mía. Anda. ¿Cómo cojo esto? Vale. Basement que hay. ¿Dónde está la base? La base de la arma va a ser, ¿no? ¿No? Esto está parpadeando el objetivo. Vale. The Burnet House. Inside the advancement of the Burnet House. Burnet House Ratchet. Track Quest. Track Quest. Track Quest. ¿No será que sale en el puto mapa o qué? Mirad lo suyo, pero no. Habría que encontrar la Burnet House. Y meterte dentro de la basement de Burnet House. ¿Ha quedado claro? De momento, el inglés me sirve. ¿Está aquí o hay que irse ya por ahí fuera? Con esto le meto a lo que haga falta, ¿sabe? La Burnet House, ¿eh? Supongo que habrá que irse, pero ¿para dónde, tío? ¿Qué es eso de pavo? Por arriba no he visto ninguna Burnet House. Es una casa diferente. Me meto en el pozo. Vamos, ¿eh? Por aquí. Siguiendo el camino piedras. A ver a dónde sale. ¡Epa! Toma, cabrón. Toma, toma. Toma, toma. Pero qué giro, qué revés que pego, ¿eh? Adiós. No me dan carne ni nada, tío. ¿Dónde será la Burnet House? Mira esto. Se pone redondo el árbol cuando pasa para ver por dónde vas. Está bien. A ver, ¿mejor seguimos el camino o qué? Ahí hay otro de estos. Pues por aquí no hay nada. Vale, por aquí no es. A ver, ¿quiere guerra, cabrón? Ven aquí, hombre. Toma, toma. Hoy comemos porcino. Pero no me dan carne, tío. Joder. Uno detrás de otro. Ven aquí, hachazo. Está hecho, ¿eh? Pedazo de arma, tío. ¿He visto algo brillar? Laburnethaunen. ¿Y esto qué es? Yo no sé a dónde es el camino, tío. Los cojones. Otro. A ver. Toma. Toma la chepa. Toma. Tú mira para el lado. Joder, aquí hay más tomates. Hola. Bam. 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 Tengo la vida... A ver, a un toque te llevas, ¿eh? Pero estoy bastante bien. ¿Y esto para qué coño es? Este tiene otro símbolo, tío. Qué raro. O la puta Burnehaunen. Otro. Ahora yo... Se va a acabar el juego así, que solo estoy liándome hachazos, tío, con estos. Claro, no me dice dónde es. Es raro, ¿no? Deberíamos de haber investigado dónde es. Todo este viaje para cogerme unas setas. ¿Qué te querés? Ya está, ya no hay nada más. ¿Qué te querés? ¿Qué te querés que todo este viaje va a cogerme unas setillas, tío? ¿Qué mapa? Buah, mira hasta abajo el mapa, loco. ¿Cuál es la puta Burnet House? Aquí hay algo, ¿eh? El mundo no es tan grande. Con dos viajes así, te lo recorre entero. Será para otro lado, tío. Pues, macho, si no la encuentro hasta aquí el día de hoy, es para tomárselo con la calma y pegarte tu viaje. Pero bien, ¿eh? Pero bien, ¿eh? Se ve bien, ¿eh? A 140 se ve de puta madre. A ver, voy a salir por el camino hacia el otro lado. Por verlo. Aquí está mi casa, mis ovejitas, mi pasto, pero no para que se lo coman los bichos esos feos. Allí hay un tesoro enterrado. ¡Conejo! ¡Conejo! ¡Quiero comer conejo! ¡Comer conejo! ¡Uy! No le he dado, tío. Creo que no matamos animales inofensivos. El tío no tiene que comer ni nada, por lo visto. ¿Y no? ¿Esto qué es? Too far away. Alguien se murió aquí, ¿eh? A ver, que si no es por allí, será por aquí, tío. ¿O qué? ¿No por aquí? ¿Aquí? ¿Aquí no hay una cacete? ¿Quién es este? ¿Qué hay aquí? Lo veo. ¡Eh! ¡Toma, lobo! ¡Oh! Era un perro, asesino montañés. ¡Oh! Me parece que me estoy perdiendo. ¿Será por aquí? ¿Podemos picar piedra? Pues, tío, las Burney House no sé dónde están, ¿eh? Aquí hay una tienda campana. ¿Es esto? No, que veo, ¿no? Define... Esto es lo malo, tío. Aquí explicará algo. Más setas para mí. A ver, espera. Ah, no, no las cojo. Journal. Barril de cerve... De light beer. Es, eh. Barril de cerveza. Dámela, dámela. No veo nada. Esto es una puta tienda de campaña. No creo que... ¿Y esto qué es? ¿Quién me cogió ahí? Pues nada, investigación criminal, pero qué cojones. Así vamos más rápido pegando la voltereta, coño. Me parece que no hay más casas en todo el mapa. ¡Dios! Por aquí no es. ¡Uy! Es que es que... ¿Cómo he bajado ahí, eh? Uf, la vida, eh. Estoy por la parte de arriba del mapa. Yo no veo la casa esa por ningún sitio, ¿eh? Yo veo todo el mapa aquí. O sea que ya para no... Se hace de noche. Mira qué guay. Para no aburrirnos mucho vamos a tener que dejar que lo miréis vosotros. Pues... Se hace de noche, tío, ¿eh? Claro. Para eso sale la hora. Ahí, mira. Las 7. 7 y 43 de la noche. La Burnet House... Era de house. No sé dónde está. ¿Esto es mi casa otra vez? Yo no sé, tío. No es tan grande el mapa. No es tan grande el mapa, tío. ¿Qué hay aquí? ¡Oh, oh! Si aquí hay un hacha. Debería de irme a dormir, ¿no? ¡Ahora! ¡Qué más cosa! Me he encontrado más cositas. Bueno, peña. Yo me voy a dormir y ya busco la casa mañana. ¿No? ¿Es mi casa esta o no? Porque sale una música autotétrica. Que me ha dormido, he dicho. ¡A dormir! ¡Qué raro! ¿Dónde está la Burnet House? Carácter inventario. ¡Oh, lo! Todo lo que me he llevado, nene. Te lo puedes comer, ¿no? Sí se lo come, sí. Sube la vida. La carne. No puedes comer seguido. Que te... Una poción. Vida a tope. Journal page. ¡Ey! ¡La pala! A ver, espérate. Antes de acabar. La pala, nene. Vamos a ver qué había allí. Estoy seguro... Coño, aparecen cosas de la nada ahora. Venga, esto no estaba aquí, ¿eh? Eso no estaba ahí, nene. Ahora me aparecen más cosas, ¿sabe? ¿Por qué se quita esto, tío? En el uno la pala, en el dos tal. Ahora he perdido mi otra arma, nene. ¿Qué me estás contando? No, llevo el pico, pero no lo tengo en el acceso. ¡Qué raro, tío! Pero es que ahora quiero cogerme la puta pala. ¿Eh? Uno. ¿Y el pico dónde se va a poner? No, no, pero aquí no es. Aquí no es. Aquí... Aquí había algo. Aquí, 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 aquí. Aquí hay algo. A ver. Ahí va. Metal, ¿no? A tope. Y un casco. Iron Scrap. Como metal, y metal, y metal. Y un casco para el personajillo, ¿no? ¿Dónde está el casco? Aquí. ¡Pum! ¡Míralo qué guapo! ¿Dónde está? Pues vale, ya está. Algo como eso. Poner un casco. Hasta aquí el día de hoy. Darle al like y suscribiros al canal ahí para no perdernos de vista. Ah, ah, yeah. Comentar lo que sea ahí abajo y compartirlo hasta el infinito. ¿A dónde está la Burner House, nen? Cago en... Track Quest. Track Quest. Track Quest. Adeu. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Gracias.